Arpa Maestro Y se va mi pensamiento volando hacia el firmamento Soledad, soledad, soledad Compañera de mi vida En esta noche serena Donde se juntan mis penas para llorar su partida Porque la tarde que muere promete una noche bella Voy a seguir los caminos tras de su ella Para seguir una estrella dejo desierto mi cielo Junto a la noche el desvelo Y mi querella La estrella Que ando buscando Esta noche no saldrá Porque el cielo Se ha nublado Y un lamento se ha escuchado Rompiendo Rompiendo La soledad Soledad Pero sigo en esta noche Ahora se va su recuerdo Recuerdo que entre sus brazos tantas noches me quedé Contemplando las estrellas Contemplando las estrellas Mirando la luna bella Pero es que para mi sueño Nunca más la encontraré Voy a seguir esperando la mitad del camino Que el misterio de la noche me la vuelva a regresar Quizás estará perdida en el azul infinito Como un tierno lucerito Estoy llorando en la soledad Mi soledad Que el misterio de la noche me la vuelva a regresar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!